Buenas gente de YouTube, seguimos con Goinmedieval, estamos en directo en la plataforma morada y está la gente cantando Pokémon en el chat Esto es así, además me están cantando versiones no solo la castellana sino también la latinoamericana Lo cual hay aquí una, bueno es una Civil War, una Civil War en el chat cada vez que sale este tema Yo voy a hacer como que no está pasando nada, si durante el capítulo de hoy me habéis mencionado algo de esto Pues que sepáis que es al gente del chat, ¿vale? Así que nada, me pongo pantalla completa Y ahora sí, nos vamos Me voy a poner un poquito por aquí, ¿vale? Para... eso es Listo, vamos a ver, voy a acelerar el tiempo Ahí estamos, estamos a día de invierno, día a día, o sea que está a punto de pasar el invierno Ya habíamos hecho aquí las almenaras estas estupendas, la puerta la habíamos reforzado por delante también, genial Las aldeas no están haciendo nada, a ver, no están haciendo nada, ¿no? No me jodas, ¿cómo que no están haciendo nada? Algo tendrán que estar haciendo, ¿no? No hay trabajos No hay nada para hacer Ah, porque están en suelo a descanso, ¿no? Supongo Les dije que cortaran árboles, pero por lo visto han pasado de mi cacas Les dije que pusieran muros y por lo visto van de a poquito, ¿vale? Les dije aquí que pusieran... vale, aquí ya han puesto esto Uy, o sea, Dios, odio cuando carga partida de cesto Vale, y dije también que iba a poner aquí... a ver... Dijimos aquí de cómo cortar... hostia tú ¿Qué haces? A esta persona se haga un cerratio Es que la madre que la parió, tío ¿Tú te puedes creer que esto es normal? Ay, Dios Yo flipo, tío ¿Con 15 de suelo o con 45 de madera? Tío, esto no puede ser, loco Voy a ponerme esto así para que puedan entrar y subir Sí, de todas maneras, si baja aquí ya puede ir para acá El constructor es... Kip Pues Kip Paco Por la gloria de tu madre Priorizar construcción pendiente A ver si viene para acá Kip, tío Kip loco Véate a por las cosas y construye, macho Yo lo siento, pero es que se ha quedado encerrado uno Corre, Kip Kip te necesito Era, ¿no? Ah, no, eso era... Eso era Kip, ¿no? Lo siento por Kip Porque va a tener que currar Tengo que decir que tarda Lo siento, ¿eh? Vale, ahora tú Lo recluto Y lo desrecluto Venga, vámonos Pírate, coño Buah, tío Qué loco esto, ¿eh? Qué loco esto Que se quede encerrado así, tío Vale, esto ya está cerrado, ¿no? El pasillo este Sí Vale, aquí había que poner Más de esto No se puede colocar el cío tan lejos de una estructura estable ¿What? Eh... ¿Esto es en serio? Me va a obligar a poner doble suelo Y es que yo me voy a cagar en la leche, ¿eh? Un poco A ver, aquí al final pusieron suelo Sí, aquí al final hay suelo Porque pusieron... Vale Le tendré que poner Le tendré que poner aquí Me cago en la leche Le tendré que poner aquí A ver, espérate Una columnita o algo ¿Qué hago? ¿Eso o pongo otro suelo de madera? Hay que poner todo el suelo de madera Me da pereza, la verdad Venga, voy a poner todo el suelo de madera Para que sea esto más... ¿Vale? O sea, no todo el suelo de madera Pero esto sí Ahí está ¿Vale? Como un doble suelo de madera Quedará más bonus positivo, ¿no? Bonus de decoración ¿Puedes ir a cortar los árboles? ¿Hay paso para cortar? Sí Por lo menos son muy mongolos en la IA A ver si mejora Por favor, sí De todas maneras Esto de que se queden cerrados Es muy oxígeno de incluido Esto de se queden cerrados Sí, venga Vale, tenemos que cerrar aquí Porque si nos viene un ataque por aquí Nos entran O sea, ahora mismo por aquí nos entran Entonces Tengo que buscar una manera Bueno, espérate Tengo que buscar una manera De cerrar esto Supongo que haciendo otra nueva zanja Aquí abajo Ahora mismo es la mejor manera Hacemos una zanja aquí Hacemos una zanjita Chiquitita, chiquitita aquí Mejor de tener que hacer tanta zanja Pero es que es lo que hay No puedo hacer otra cosa Y una vez hecha esa zanja Podemos A ver, espérate un momento Y si Espérate Espérate No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Cancela 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 A ver, espérate Cancela esto también Da la play Cancela, coño Dios A ver Que quiero Que quiero Quiero verlo bien A ver Si hiciéramos Una zona de suelo Claro que aquí no puedo construir Es que el problema es que aquí no puedo construir Me cago en la leche Y el muro Lo podemos echar uno más para atrás Y puedo construir una línea aquí Para hacer una zanja ¿Sabes lo que quiero hacer? Pero ya veo que no va a poder ser Así que tengo que hacer una línea aquí Claro Ellos van a poder Entrar por mi cerca Y dar vueltas por mi cerca Y bla, bla, bla Entonces no quiero que entren por mi cerca Aquí va a quedar inconsciente ¿What? Pero Ha quedado inconsciente Porque está Intentando descansar un poquito ¿Vale? Está intentando subir el sueño Está intentando subir un poquito No os preocupéis No os preocupéis por él Que está todo bien ¿Vale? Dicen, Diaco Es que las IAS Nunca han tenido muchas luces Ejem, ejem No sé por qué lo dices No quiero meterme en esa guerra A ver Le voy a dar a play Vale Tengo que picar entonces Aquí Aquí ¿No? Aquí Y aquí arriba Tengo que picar Para acá Hasta aquí Vale Los colonos han perdido La conciencia ¿Qué colonos? Solamente uno Keep otra vez Pero la ha perdido en el interior ¿No? Se la ha perdido en el interior No pasa nada No pasa nada No pasa nada Recupera un poquito Y se levanta Investigación disponible A ver Algo por aquí Vale Estas cositas de aquí Si no, esto de aquí Voy a ir tirando esto de aquí ¿Vale? Escultura de madera O Arsenal de madera Escultura de madera Arsenal de madera Todavía no lo puedo sacar ¿Vale? Voy sacando eso Para que no me lo vuelva a recordar más Porque estoy Colonos han perdido la conciencia Colonos están exaustos Nada Duermen un poquito ahí Recuperan y se van para adentro Es que esto El problema que sé que uno ha cerrado Es que condena a otro Pero bueno Vale Ahora Van a cavar eso Y luego Una vez cavado eso Voy a construir un muro Aquí ¿Vale? Y voy a subir esto Entonces ya tengo aquí un patio Guapísimo Para que no pueda pasar nadie Vamos a ver si funciona Espero En invierno no suelen atacar No suelen Un, dos, tres Cuatro Cinco, seis Siete, ocho Nueve, diez Onze ¿Vale? Tengo a todo el mundo gestionado ¿No? Guay Vale Este hombre Tiene puesto largo alcance Y no ha cogido nada ¿Por qué? Porque no hay Porque tiene puesto escudo Creo Ningún escudo Ningún escudo Claro Ahora sí poder coger arma A dos manos En principio creo que Armas a dos manos Es que tiene que haber Largo alcance Hay disponibles Hay un montón de disponibles Todas estas son las que no tienen equipadas ¿Por qué no la coge? Porque patata ¿Vale? Hay una cosa muy buena Que es la patata Pues debe ser por eso Vale Aquí comida Y están comiendo ¿No? Está bien que tengamos uno de paja Para que coman algo cuando no hay Vale Día doce de invierno O sea, este es el último día de invierno ¿No? Genial Se acabó el invierno Bueno, se acabó para el día siguiente Vamos a esperar que terminen esto Ahora cuando empieza el día Veréis que todo el mundo va subiendo de nivel Porque todo el mundo Lo primero que hace son sus tareas Esta forma de jugar me gusta mucho más Dice Este fiesta ha faltado a mi corazón Es por lo de la IA de Indiaco ¿No? Eso es cosa suya Es por la de las baneadas furtivas Indiaco Indiaco es un resentido Mira, ya están sembrando Se ve que ya hay temperatura suficiente Para hacer una siembra Tíos Pues nada Lo que pasa es que Voy a empezar a decirle Que lo cojan cuando haya comida O no Esto es una semilla 9 de col Y esto 5 de col 2 semillas Tampoco tanta diferencia El de hierbas Yo creo que está bien así No, lo voy a ampliar un poquito más Expandir zona Expando un poquito más O no Está bien En verdad está bien ¿No? Porque Porque si lo cortan Campo de lino Prioridad baja Prioridad baja Prioridad baja ¿Qué prioridad tiene? Todo tiene prioridad baja Bueno, pues Ok Por cierto Córtame estos árboles Que me cuesta un huevo ver con ellos Estoy hasta los huevos De todo esto Y todos estos árboles Que están aquí fuera Alrededor de esto Los podéis cortar también Ahí estamos Estos árboles también Por ejemplo Los podéis cortar Este de aquí Lo podéis cortar Este de aquí Lo podéis cortar Este lo podéis cortar Dale coño Ahora Y esto de aquí Lo podéis cortar también Y esto de aquí No sé qué cojones de árboles Es un manzano Porque hay un manzano aquí fuera Tío No deberían salir manzanos ahí ¿No? Debería salir manzano aquí dentro Por cierto Tiene puesto De que el El manzano Ah, el manzano da un retoño Cuando No tiene fruto Lo talan Ok Los aldeanos no están haciendo nada Pero ¿Qué me dices? ¿Por qué? Pues porque Porque A ver Este hombre Cendres No está haciendo nada Vamos a ver Cendres Tú que Tú que hacías Tío Cendres Era bueno en Minería Y no hay minería Para hacer Pero bueno Aún así Tienes todo lo demás disponible Hostia que es raro Vale pues Vamos a ver A ver Pero si hay minería Aquí para hacer Yo creo que se han quedado Encerrado que sí Se han quedado encerrados Se han quedado encerrados Los gilipollas Tío Yo flipo pepinillos Con esta gente Se han quedado encerrados O sea No entiendo nada Yo no entiendo nada Y claro No puedo construir No puedo construir Vale Tengo que poner un suelo aquí A ver No se puede crear Tal vez una estructura estable A ver Era Kip ¿Verdad? ¿Pero utilizar construcción esto? Por favor Kip Venga usted Ay Dios ¿Tú te puedes creer? ¿Tú te puedes creer? Es que esto me parece Vamos Kip por favor Vale Y ahora este Ya en ello dice Ah vale Porque va a coger otra cosa No te vayas a caer Por favor Zeta de Tamarin Marina Está en río nivel 24 Están subiendo ahora súper rápido A uno al día Buenaseros ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Venga que se me han quedado Tres encerrados Tres No tres no Dos Dos Y el problema es que aquí No puedo construir nada Porque patata Vale ya está Pero claro Aquí tengo que cuidar Porque esto me No sé si romperlo ya Si lo voy a romper ya Ahí estamos Voy a cargármelo Porque Porque ¿Eh? ¿Por qué? Esto A ver Adiós Gíralo Esto 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 Y esto Gíralo Esto no Esto por acá Y este Tiene que ser uno de cuatro Eso es Ya está Ya no se me ha quedado cerrado nadie ¿Ya no hay nadie por aquí encerrado? Vale Bien ¿No? A ver Y por aquí no pueden pasar Por aquí no pueden pasar Vale Por ahí no pueden pasar O sea que podemos cancelar esto Y por ahí ya no podrían pasar ¿Vale? Pues ya está Podemos cancelar esto Porque aquí no pueden pasar ¿Vale? No puede bajar nadie aquí El día que los enemigos traigan armas de asedio y escaleras y cosas Pues entonces ahí se va a liar De hecho eso sería una muy buena inclusión Que trajeran escaleras y cosas así Estaría muy chulo eso A ver Ahí Esto 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 No el árbol no Ay Dios Esto 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 No veo nada Falta este Ahí estamos Valdianos exhaustos Bla bla Vale genial Ya tengo toda esta montaña privatizada para mí Hemos privatizado el monte gente Primer Primer caso de privatización Aquí hay un montón de árboles que no están podando Yo solo quiero decir que hay gente tocándose la chirra Y no están haciendo nada Dice Seros te dejo de fondo mientras juego al fastorio Juegazo loco Juegazo al fastorio Impresionante Por cierto Aquí estoy viendo también Que esto tenían que haberlo hecho Estos boquetitos Y no lo han hecho ¿Por qué? Ah No lo sabemos Vamos a dejarle un poco de tiempo Que hay un solo constructor Lo mismo nos quiere decir algo Ahora lo que yo querría hacer Es ir mirando todo esto Para vaciar un nivel de todo esto ¿Vale? Quiero vaciar un nivel De todo 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 esto Oh primavera Ok Voy a vaciar un nivel de todo esto Voy a dejar esa cuesta Ahí de momento Por si alguien se atasca De hecho podríamos ir quitando También este nivel de aquí Pero bueno Voy a ir quitando internamente eso Porque aparte de ser más tierra Más elemento y tal Allá no esto Y hago aquí como una especie de zona ¿No? Más chachi Aparte también suben de nivel Suben todos minería ¿Veis? Hay gente que está parada Y dice bueno pues minería Ahora Libid No veas tú El tiempo que Libid hace 3 Esta hace 1 Espérate que Libid es imbécil Y se ha quedado parada Se va a caer Pop Se cayó Eso es Se ha hecho un círculo a sí misma Libid Impresionante tío Es que es impresionante El nivel de tontuna es increíble Yo no sé por qué han entrado Para picar por ahí En vez de entrar por aquí Ir picando en línea No entiendo nada No entiendo nada Por favor que alguien Me lo explique Deberíamos también de Bueno y lo del árbol Sigo sin entenderlo Lo del árbol tiene que ser Lo que dijimos Asistente Tiene que ser cortar árboles Porque No me No sé Cosechar No creo que sea verdad O sí Recolecta frutos De naturaleza No Poda puede ser Poda plantas Y tal árboles Vale Entonces Martín Es el único que tiene Para talar Es poda Creo que fue lo primero Que pusiste que picaran ¿Tú crees que fue por eso? ¿Sí? Bueno Veremos Vamos a dejarle ahí Un ratico Bueno de hecho No vamos a dejarle un ratico Vamos a ir diciéndole Por zonas ¿Vale? Así Así que supongo que las órdenes Se pondrán en línea Si hago esto ¿Verdad? Así tengo siempre a gente ocupada Se van a inflar Y las ovejas No paran de venir A coger material Y tráelo para acá Martín es el único Que está Martín está flipando De hecho Martín Tiene que tener Un nivelazo En eso 40 Botánica nivel 40 Yo no sé cuánto es el máximo Lo mismo es 40 No tengo ni idea A ver Estoy pensando Esto ahora Quiero hacer aquí Una muralla ¿Verdad? Vale Tengo hecho Entonces Yo ahora aquí Voy a hacer esto Voy a poner aquí Una línea de Tierra ¿Vale? Y esta línea de tierra A ver Voy a hacer una cosa Y es que voy a poner Otro nivel de tierra ¿Y para qué? Para que puedan subirse Y bajar por un lado Y bajar por otro Lo que podemos hacer Es rellenar esto En vez de vaciar otro nivel Es rellenar esto ¿Podemos rellenar este nivel? Estamos poniendo suelo aquí El suelo que quitamos De un lado Lo ponemos en otro Uh, shit Cancela, cancela Ahora Eso es No ¿Cómo lo estoy poniendo? Vale Es porque Es por el árbol Ahí está Ahora play Vamos a poner esto para acá 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 Copiar Ahí estamos Ahí Vamos a dejar que vayan poniendo esto Así que el constructor También sube de nivel Allanamos una zona Y rellenamos la otra ¿Qué os parece? Aquí hay tres niveles ¿Vale? Aquí hay tres niveles Es un poco locura Entonces El primer nivel me lo quito El segundo lo relleno Y así no estoy todo el rato Excavando Aunque me puede venir bien Pero bueno Ali, tu perro ha muerto Hostia, ¿qué dices? Pero ¿No me lleva al perro? No me dice ¿No puedo ver lo del perro? Bueno El perro ha muerto Entiendo que por ¿Qué? Por viejo, ¿no? Los colones Sienten molestos Bueno ¿Te molesto por algo será o qué? ¿Por qué sientes molesto? A ver Estética A ver, es verdad Que la estética Se la podemos subir un poquito más Ey Le había puesto dos candelabros Yo este Yo en los otros No he puesto candelabros Vamos a copiarlo Candelabro 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 ¿He puesto candelabro en todos? Parece ser que sí Y ahí se me había olvidado Vale, ahora también podemos poner Alfombra y estas cosas ¿Vale? De pajilla ¿Os acordáis de la alfombra de pajilla? ¿Dónde se pone la alfombra de pajilla? Bueno, podemos poner también cama buena Pero para cama buena Hace falta tejido de lino Que no sé por qué Me está costando muchísimo Tener mucho tejido de lino Estará aquí en muebles, ¿no? Seguramente el APA No Estará en decoración O en otros Tumba No Teddy, tu perro ha muerto ¡Eh! ¡Pero se está comiendo un lobo! Eh, hola Pero bueno Cadáver de perro Teddy ¡Teddy, no! A por él A por el lobo No sé si le ha matado el lobo, ¿eh? Porque lo mismo ha muerto Y simplemente se lo está comiendo el lobo Porque el lobo tiene hambre Y come cadáveres y todas esas cosas, ¿vale? Vamos a ir a por el lobo, ¿eh? Se está alimentando de Teddy, tío ¡No jodas! A ver, que Polvo somos y el polvo nos convertiremos En verdad, si lo piensas Pues dices tú, joder Para que Alimente Transporte este perro Vale Esto también Esto era ¿Esto qué es? Porque Coño Control de plagas Vale, control de plagas Los gatos pueden hacer control de plagas Los gatos están también creciendo Que flipas, ¿eh? Eh Aquí en animales salvajes Espérate El lobo es para cazar La rata me da igual El faisán Cázalo también El zorro Una oveja salvaje Una oveja salvaje Pero está madura, la cazamos Un lobo Lo cazamos El zorro lo cazamos La rata me da igual Y dos ciervos Vamos a cazar esto porque Madre mía, tú Yo no sé Yo no sé si la han comido o no Y de un buen polvo salimos Sivo, por favor Vale, ¿va a cazar? ¿Va a cazar? Sí, sí Libid va a cazar, ¿eh? Ojo, ¿eh? Libid va a cazar, ¿eh? ¿Pero qué va a cazar primero un ciervo? Sí, se va por lo fácil No me jodas Nada Malísima Libid, malísima Libid, mátalo Mátalo Huyendo Libid, loco no estaba dando ni uno Ahora Uf, te ha costado, ¿eh? Ahora va a cazar, ¿qué? Una oveja ¿Pero por qué primero va por lo fácil? Madre mía, tú Cárgate el otro antes, coño Los aldeanos están muriendo de hambre ¿Qué? ¿Son tontísimos o no son tontísimos? A ver Tú Prioriza esto ¿No le puedo dar clic derecho? Prioriza la excavación Tú Dale aquí Prioriza la excavación Está excavando este, espero, ¿no? El primero que escape es que se salga Muñozse de hambre, ¿sabes? Tócate los huevos, tío Salí corriendo, anda El que se muere de hambre es el que se va corriendo Muñozse de hambre, tío Es que yo no entiendo nada Famélico Pero, tío Caravana mercante, ¿vale? Por cierto, lo del poste este Sigo sin ver cómo las caravanas se acercan aquí O sea, yo no tengo ninguna acción Por tanto, esto es algo que tiene que venir automáticamente ¿Vale? Las caravanas Para de caravana Y ahora el mercante este me dice que viene una caravana, ¿no? Para iniciar una negociación con el mercader Selecciono un colono Y el mercader a continuación tal, tal O sea que Aunque esto no parece una caravana Parece un mercante igual que todos, ¿no? Lo guapo sería Reventarles según lleguen Hacer una encerrona Y empezarles a matar a todos, tío Lo que pasa es que entonces nadie vendría a negociar contigo También te digo Si haces eso Te quedas sin Te quedas sin negociamientos ¿Negociamientos? ¿Está bien dicho? Pero ahora han empezado a picar por aquí Que es lo último que puse Se ve que cada día que se levantan Empiezan a picar Donde les sale de los huevazos Vale, vamos a ver Vale, están entrando Era Zarax, creo La que tenía Donde gente, sí Vamos a esperar Que entre ahí en el puestecico Eso es Negociar A ver Ay, Dios A ver, para la derecha es comprar, ¿no? Tiene botiquines Tiene componentes mecánicos Que sí que los voy a comprar Aunque creo que ya tengo suficiente Para hacer los componentes mecánicos yo Pero bueno Voy a comprarle cinco, por ejemplo Me dice que tengo doce Por tanto, mejor comprarle tres Para redondear Espérate, me está cobrando Seiscientos y pico Ah, no, no ¿Qué dice? No, no, no Hostia, hostia, hostia Que me está cobrando Doscientos cinco Por cada componente mecánico Pero porque este precio Qué borracho, ¿no? No, no, paso, paso Carísimo, tío A ver Hierbas No Libre de este tampoco Creo que está en caro todo O sea, está carísimo, ¿no? Está ultra carísimo Miel Paso de Nada, nada, nada Uf, qué timo este vendedor, ¿no? Lo mismo también compra muy caro Es que no lo sé Lo mismo compra muy caro Sí, parece que compra caro Pero aún así A noventa y uno Por cada engranaje Pero no, no, no O sea, si quiero mejorar Las relaciones con ellos De puta madre Pero yo no quiero Mejorar las relaciones con ellos ¿Para qué? Si yo lo que quiero es Yo lo que quiero es que me A ver No No voy a venderle nada Nada Cancelar Nada Toma por culo Le podría de puta casa Por cierto Aquí en este sitio Que tengo puesto Para los cadáveres Aquí me ponen cadáveres También de mi tal Cadáveres Animal No ponen ningún cadáver de animal Ok Y cadáver de humanos, sí Y desechos Todos los desechos Huesos, canapeludo Resultos, idealizos Vale Los aldeanos no están contentos ¿Por qué? ¿Por qué no están contentos? ¿Qué pasa? Exhausto Bueno, por un menos 20 Que tiene de exhausto Paco ¿Qué quieres que te diga? Pero fatal esto, eh Fatal, fatal esto, eh De cómo excavan Se quedan arriba Se quedan encerrados O sea, esto es una mierda, tío Es que voy a hacer una cosa Voy a cancelarle todo esto Porque yo pensaba Hacérselo Que lo fueran haciendo De a poquito, ¿vale? Pero voy a hacer así Lo que sé Voy a hacer así Que vayan de a poquito ¿Vale? Que vayan de... Porque es que parece ser Que se lían un montón Y me crea una ansiedad Pues que no Esto es un lobo ¿Se ha quedado cerrado ahí el lobo? Sí No sé cómo entró ese lobo ahí Supongo que por aquí arriba De alguna manera Supongo No lo sé Aquí está el Faisal Y hay una ratilla Investigación disponible Arsenal de madera Dale caña A ver, voy a ver las mesas de trabajo Que hace tiempo que no las miro Es mujer, no, boluda ¿Por qué dices eso? A ver Vamos a ver Aquí Ah, vale El espejo se hacía aquí Con lingote de plata Vale Vale Esto ya lo puedo hacer Hasta que tenga 14 No, hasta que tenga 20 Vamos a hacer siempre esto Hasta que tenga 20 ¿Vale? Esto, producción parada Esto Debería estar rompiendo Todo esto De calidad En debole y decente Y tiene 5 Y no hay ninguno Vamos a poner ahora También de calidad ideal Entonces ya Sí que puede Ahí estamos Para que sigan mejorándonos Pero otra cosa Vale Aquí no están haciendo absolutamente nada Pero el mismo que hace esto ¿No? El banco de carpintería Es el mismo que hace la mesarquería Es el mismo Así que me gustaría Meter ballestas cuando puedan Y hacer No, cantidad 10 no Hasta que tengas 10 Eso es ¿Ya se puede hacer? Sí Vale Ya hay alguien Por tanto ya podemos parar El recurso de estos De los arcos Y vamos a empezar a hacer esto Esto Vamos a empezar a romper Todo lo que sea De calidad ideal Lo ideal sería romper Bueno Mira los escudos Los voy a quitar Porque escudos al fin Al cabo De alguna forma o de otra Los voy a usar Y las armaduras También las voy a quitar Bueno ya sé que me las ¿Vale? Y los escudos También los voy a quitar Pues imagínate tú Que tal ¿Vale? Eh, ¿qué ha pasado? El mercader se ha ido Venga, porque te da todo por culo Y aquí abajo que hay Corona y corona Esto también lo voy a quitar ¿Vale? Se quedan nada más Que las armas Y tal Y aquí exactamente igual Bueno, aquí no tengo nada A ver Aquí ¡Coño! Aquí exactamente igual Las vaga y estas cosas Me parecen súper bien Pero la armadura y eso no ¿Vale? No pongan las armaduras Las rodelas y estas cosas tampoco Y la corona del eje tampoco Que lo hagan con las armas Y las cosas de hierro Me parece bien Pero nada más Ahora, vamos a ver aquí En la mesa esta Aquí no tengo nada Aquí no tengo nada Recursos insuficientes Podemos desmontar El qué La ropa invernal La ropa estival Y todas estas cosas Aquí sí que le voy a poner Que lo hagan todo Porque me va a dar más tejido Que me da para hacer más Así que Esto es un gambesón Y esto es una armadura ligera Perfecto Desmontar siempre Lo que sea de calidad De calidad Calidad A ver Decente Ahora Decente ya sí que sale algo Genial Aquí tenemos también Para desmontar Aquí está desmontando Detó también Me parece genial Y aquí está produciendo Las alfombras ¿Vale? Estupendo Aquí la ropa Ya hay que poner 11 ¿Vale? Porque no tenemos 11 Invernal de momento Aunque ahora llega el estival ya De hecho deberíamos poner Ropa estival también Ropa estival Le voy a poner las dos Vamos a subirlo Ropa estival 11 No, cantidad 11 no Hasta que tengas 11 Aunque deberíamos ponerle 11 solamente No, porque si no No va a tener 11 nunca ¿Vale? Ahí estamos Aquí arriba Está haciendo esto y esto Producción parada Cantidad Esto ya lo hizo, ¿no? El relieve y estas cosas Ya lo hicimos, ¿verdad? ¿No la llegamos a usar? A ver Seguen haciendo cosas Vale, nos ha quedado encerrado ¿No? Perfecto Vale, ahora ya podemos ponerle Otro trocito aquí Está costando Aquí le voy a dejar Un huequillo Ahí Ahí estamos A ver ¿Qué iba a hacer yo? Iba a hacer algo Se me ha olvidado ¿Qué era? Era lo de la ropa No sé lo que era A ver Voy a volver Voy a volver sobre mis pasos Estaba mirando Esto Ah, lo de la talla de madera Y eso Vale, la talla de piedra Quería mirar a ver Si la talla de piedra Está por aquí Porque eso tiene que estar por aquí ¿No? En otros quizás Algún tipo de decoración Por aquí Talla de algo Estandarte No tiene sentido ¿Verdad? Que esté por aquí ¿No? Puerta Tal La parada de caravana Y el puesto de mercader Me parece un poco lo mismo Un toscotoldo Que marca el lugar En el que los objetos Se cambian de mano Aquí se pueden encontrar Vendedores ambulantes Y mercaderes callejeros Viste Los colonos se reúnen En este punto Guardando la llegada O partida de la caravana Los colonos se reúnen En este punto Pero si yo no tengo Ningún colono Que se ponga en este punto O sea Yo tengo que poner un colono Y darle a click Y derecho ¿Provistar demolición O retirar parada de caravana? No sé No sé Un poco raro No sé Bueno Por cierto Animales salvajes ¿Qué tal? ¿Deberíamos poner algo De cazar siempre Lobos Cazar siempre ¿Sabes? Este tipo de historias Faisán maduro Cazar Ahí está Animales domésticos Está todo Ultra domesticado ¿No? Genial A ver Lo de las tallas de madera ¿Dónde puede estar? Dios En mueble ¿En mueble quizás? Sube coño ¿Estará Aquí? No 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 En defensa no estará Pues no sé Yo diría que estaría En decoración En mueble o algo así Pero en sillas Y eso no creo que esté Nada de esto ¿Verdad? En esto no creo que esté Tampoco No No sé dónde puede estar Yo dejaría la parada De caravana Dentro de la base Que cuando vuelven Dejan el material ahí Ah Vale Que es cuando Vale Ok Ok Pues Trasladar Voy a ponerlo No sé dónde ponerlo Dios No veo nada Puedo ponerlo aquí Frente de la ventana Frente de la ventana Voy a ponerlo aquí En el lado Ahí está No sabía yo Para qué era bien esto O sea Es cuando yo los mande De caravaneo por ahí Que eso no sé cómo se hace Le das región Supongo que le das A un clic aquí Y le dices Mandar caravana Entonces le das aquí Mandar caravana Y tengo que elegir A quién va Tengo que elegir A quién va Tienen que llevar comida Suministros No sé qué Esto es la primera vez Que lo veo a este panel Pero si digo Se va a ir Zendere Se va a ir Canio Y se va a ir Kip Y van a llevarse Comida Tal No sé qué Suministro Duración del viaje Ocho horas Por ejemplo Yo le digo Llevarse Yo qué sé Arco Un arco Otro arco Otro arco Otro arco Llevan dinero Y luego cuando lleguen allí Me saldrá supongo Cosas para comprar Y tengo que meterle comidas también Remolacha Mete comida Remolacha Pan Y aquí dice Suministro de comida Valor de la comida necesaria Para los miembros de la caravana Sobreviven al viaje Hay que meter 600 y pico Entonces le puedo meter Remolachas De 100 en 100 Bum Ahí ya está Esto por ejemplo Ahí está Le he metido 43 remolachas Con esto sobreviven Cuando lleguen allí Me vuelven de vuelta No lo voy a hacer No voy a hacer Porque no necesito negociar con nadie Pero está bueno O sea que se van súper lejos Oye por cierto Influencia en la región 73% Ya estamos casi a 100% Por ejemplo Ya pueden ir aquí Aquí no puede porque es hostil Aquí no porque es hostil Aquí está bien Pero esto Por ejemplo Mando estos tres Necesitan 1020 de comida Mucho más Vale Estos también son hostiles Tengo mucha gente hostil Pero no viene a nadie a atacarme Tío No sé si eso lo van a mejorar Palos ha descompuesto La zona de reserva ¿Qué dices? ¿Cómo se va a descomponer? Descomponiéndose por tipo de suelo Tu madre ¿En serio? Pero tío si esto ya lo habíamos ¿No? Se ve que no A ver Esto se puede Lleva hasta aquí Viajero solitario Visita amistosa Un buen aerorrante Vacía su moral Extendiendo una selección De artículos sueltos Sobre la caravana del suelo Comprobiendo cosas Que me van llegando a atención Tal, tal, tal Vale Es como un mercader A ver Un momentito ¿Puedo? Eso es Gracias Es Entre estos cuatro ¿Verdad? ¿Puedes pausar un segundo? Pues eso Es Esto Ah no Aquí no se puede Porque Está la columna ¿Me la puedo? No 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 Aquí no me deja Solo es madera Estoy clicando y no me deja ¿Por qué? Porque No sé Aquí sí me deja Ahí sí me ha dejado No sé por qué No me deja No entiendo nada Estoy dándole clic ¿Por qué no estaba en play? Bueno Veremos a ver Me gustaría saber Donde hay suelo de madera Y donde no Si hago así Es que no lo veo O sea Bueno ¿El mercadero dónde está? ¿Viene para acá? Este es un mercadero Solitario ¿No? ¿Que este no? ¿Está alineado? Sí, está alineado O sea que no lo puedo reventar ¿No? Son las carabanas de Ringworld Paco ¿Las montas tú En el mapa de la región Para comerciar? Claro Sí, sí Ya lo veo Gracias ¿Bloque de hielo Se ha descompuesto En la zona de reservas? Pues nada Pues estupendo El bloque de hielo Sirve para mucho El bloque de hielo La verdad Mira, mira, mira El bloque de hielo Nada, nada El bloque de hielo No me mola Absolutamente para nada Fuera el bloque de hielo ¿Alguien le ha dado utilidad El bloque de hielo, gente? Pregunto por Por si acá Pero A de Zarax Vente para acá Vamos a negociar A ver Derecha Vender Cebada Me vende Me vende hierbas Me vende pastel de grosella Me vende un perro Me vende semillas de col De hielo Remolacha Tengo un montón Me vende vino fuerte Vino fuerte Tiene 5 unidades de vino fuerte Podemos probar vino fuerte Para que estén un poquito Más contenters Y le puedo vender yo algo Le puedo vender yo Zanahoria, por ejemplo Le puedo vender ¿Qué le puedo vender? Mira, pues sí que tengo Las tallas, tíos Los relieves Pero no sé cómo ponerlos ¿Alguien sepa cómo poner eso? O venderle paja No, pero paja no quiero vender Puedo venderle ¿Esto qué es? Miel Manzanas Puedo venderle grosella Por ejemplo 19 grosellas por 5 de vino Pues venga, aceptamos Pincha en el ítem Y pulsa El botón de instalar Pulse en el ítem ¿Y dónde está el ítem? Ah, vale Tengo que entrar En vista general En objeto Seguramente En trofeo Estructura ¿Será algo como trofeo? No, estructura entonces Vale, tiene que estar aquí ¿Clic derecho quizás? No Ir a Vale, está aquí Y tengo que darle aquí Instalar Vale, uff Qué engorroso Un poco esto Esto da buen rollo O sea, la estructura De la estructura de piedra Esto da buen rollo Es como que Aumenta la decoración ¿Esto se pone en la pared o algo así? ¿O cómo se pone esto? Sí, se pone en la pared Lo ponen aquí, por ejemplo Para que tengamos en este salón Más Más acogedor todo A ver Esta persona ¿Por qué está ¿Está durmiendo? Espérate Puedo hacer un segundo Sí, está durmiendo Sí, está durmiendo A ver Me parece muy engorrosillo Esto Relieve de caliza ¿Dónde está el relieve de caliza? Aquí Le digo instalar Lo puedo poner, por ejemplo Aquí en la zona de juegos Vale Me falta uno Este Le digo instalar Y lo instalo, por ejemplo Aquí en la cocina Porque la cocina Es un sitio donde En fin ¿Eh? Donde yo instalaría Una talla de piedra Bueno, jodido ser ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pero es Es bastante engorroso ¿Eh? Vale Y luego Lo mismo con las esteras Y todo este rollo Tengo luego Estatua grande De caliza Hostia, tú ¿Puedo ponerlo aquí? Está guapo, ¿eh? ¿Puedo ponerlo aquí Para que no pasen por delante? ¿Se podría poner aquí? Como la entrada Al pórtico, así ¿Puedo poner así? Pero ¿Por qué hay una cosa delante? O sea, es como si No lo entiendo Es como si pudieran Venir a rezar encima O algo así No me queda claro A ver Exacto, un engorro Esto está grande Pero es estructura No sirve para nada Es que veo Que hay una flecha delante Como si pudieran Venir a rezar O algo así Pero No sé Me gustaría ponerlo aquí Enfrente de esto Pero no me pega nada Entonces Aparte que supongo Que le pueden atacar ¿No? Supongo que lo pueden atacar Lo puedo poner aquí encima ¿Lo se lo pongo aquí encima? ¿Qué tal? Hasta aquí encima Está guapo, ¿no? Hostia, aquí encima No lo había pensado Yo está guapo esto, ¿no? A ver Estatua grande caliza Este ahora Mira, la mujer y el hombre Los dos ¿Eh? Los dos aldeanos No sé ¿Qué os parece? Y luego lo ponemos aquí En los torreones O algo así Ya veremos Ay, Dios Eso es decorativa Ah, vale Ok Pues nada Lo pongo ahí Y el otro Pues como es decorativo Pues no sé Ahora lo pongo No sé Como es decorativo Lo puedo poner Por ejemplo Por aquí Por fuera Para que estén Como más a gusto Yo qué sé, tío Lo voy a poner aquí En el patio En el patio Aquí A ver Este árbol me está ya Tocando las peloticas A ver Quítame esto, por favor Aquí Voy a ponerlo Vale Para que haya un poco más De decoración ahí en el patio Este árbol lo voy a quitar Me parece bonito Y todo el rollo Pero Ya estoy un poco Ya estoy un poquito Eh, que ya no Es que tiene un límite No están sembrando No están sembrando esto Y se está perdiendo el tiempo De manera de darle prioridad Porque madera tengo mucha Campo de lino Prioridad media Y hierbas Todo lo demás baja Me parece bien De hecho Los árboles Los árboles La prioridad Podría estar más baja todavía Necesitamos otra persona Que atienda las hierbas O sea, tenemos demasiadas Cosas aquí Cada verdad Se ha podido La zona de hueso Se ha convertido en hueso Tío, cada vez de venado ¿Cómo se puede haber podrido? Si tengo Tienen que estar Haciendo lo de la cocina A ver, espérate En la cocina Esto no lo están haciendo Para siempre Siempre, tío Esperando a un trabajador ¿No es el mismo trabajador El que lo hace todo? Hasta que tengas 30 raciones Producción parada ¿Por qué? Porque no tengo Col Quizás Col tengo Ah, lo vivo No No, ¿por qué? Tengo col Tengo zanahoria Tengo hongo ¿Por qué producen parada? Hasta que tengas Cero ¿Cómo que hasta que tengas Cero? Hasta que tenga 30 Se ha quitado, tío En la mesa no se descuartiza Esa es la otra En la mesa esta Se descuartiza, ¿no? Carne cruda Claro, la carne cruda Esta Aquí sí, ¿no? Cada vez de venado, claro Está puesto también Cada vez de perro Aquí no lo comemos todo Pero no sé No sé por qué Estaba esto a cero De hecho 30 no voy a poner Yo voy a poner 50 Porque creo que Una de estos caben Hasta 45, creo Y esto 30 Esto 30 Me parece bien Aquí incluso Me parece hasta poco Esto Lo que no sé Es por qué Estaba parado esto Pero sí que es verdad Que ya me parece Que es poco, ¿eh? Me parece que ya Necesito un aldeano extra Para la comida Necesito un aldeano extra Para plantar cosas Allá, uf, ¿eh? Necesito dos en cada uno O es la sensación Que ahí me da Estoy un poquito Atascadillo ¿O qué pasa? Tengo las gafas Tengo un datilado Un datilazo Puesto así Con los dedos En mitad del gafazo Y digo ¿Por qué? Goi Medieval Hoy se ve turbio Caer de los ha podrido La zona Que esto ya Todo ha dado luz Cena Joder, macho El gato, loco ¿No me puedo comer Los gatos? Es broma, ¿eh? Es broma Vale, botánica Nivel 41 O sea que el nivel máximo No es 40 ¿Alguien ha descubierto Alguna vez El nivel máximo Es 100, es 50? ¿Sabemos dónde está El nivel máximo? Armadulla De Nel Artículo está descompuesto Mientras lo llevaba ZZ Marina Bueno A ver, espérate Vamos ahora A seguir con esto Vamos a poner esto Por ejemplo, hasta aquí Vale, ya me han puesto Aquí Esto de aquí Vamos a poner murallitas A ver Muralla por aquí Muralla por aquí Esto Me lo ponéis Así Genial Y esto sí Apañado Con esto Estoy emocionado Creo que con esto Acabamos Acabamos con O sea, claro Por eso Ah, amigo mío Por eso No estaban talando Porque la única persona Que se encarga De todos los huertos Y eso es el mismo Que tiene que talar Buah Claro, no lo va a hacer nunca Su primer trabajo La persona que tiene que picar Que es Marín Martín Eh, Marín es otro Este Lo primero que tiene que hacer Es cultivo Por tanto, lo primero que se encarga Es de los cultivos Luego Se encarga de cosecharlo Cuando ya no queda nada de cultivar Cosecha Y luego La poda Que poda plantas Y tal árboles O sea, que Mientras que tenga cosas aquí Nunca va a podar árboles Y fíjate los campos Lo grandes que son Así que imagínate Así que imagínate Acaba de sembrar lino Pues por eso no estamos avanzando Nada con el lino Necesitamos a otra persona Que se encargue de eso No, no A ver Se podría poner a alguien En vez de un 4 Un 2 ¿Quién es la persona Más indicada? Botánica 14 Botánica 13 Botánica 20 Por ejemplo Zarax Que es el que te ha creado animales Podríamos ponerle un 2 En poda Y estas cosas Y que apoye con un 2 Antes que haga otras cosas ¿Verdad? Vamos a atacar Asalto Madre mía La gente de Mongolia Tomó las armas Preparándose para el combate Los niños han llegado Y van a atacar Tu asentamiento Un matón sanguinario Un saqueador Tres saqueadores feroces Y tres saqueadores implacables ¿Vale? Pausa un segundo Incursión Ok Este ataque es Sin previo aviso Vamos a ver Voy a hacer lo que he dicho antes De este hombre Que tiene 20 Vamos a ponerle Un 4 en estas tareas Un 4 digo Un 2 en estas tareas Para que apoye ¿Vale? Porque Uf Necesitamos a alguien Que apoye ahí Porque es muchísimas cosas 50 es el límite ¿No? Vale Guay Vienen muchísima gente Madre mía Vienen Hola Un ariete y todo Tío Tío que barbaridad Una buena incursión Cuando antes hablamos de que no viene nadie Antes vienen ¿A dónde van todos los perretes? ¿Van para dentro de la casa? No sé para dónde van ¿Cuándo van todos los gatos? Están persiguiendo a un faizán No, no, no Animales domésticos Que no me hagan ahora control de plagas Que no me hagan ahora control de plagas Que se vuelvan para casa ¿Vale? Que vengan para casa Voy a cogerlos a todos Espero que todos tengan armas Creo que sí Sí, vale Llamamos a todos al combate Vale Y todos tienen que venir para acá Le he dado que todos vengan para acá Pero no sé qué va a pasar ¿Vale? Supongo que se colocan aproximadamente A ver El combate ¿Por dónde es? Vale ¿Están volviendo mis perros y mis gatos y mis cosas? Vale, sí Debería volver un poquito más rápido ¿Vale? Venir un poco lento Vale Ya se están posicionando Genial Vamos a ver Vamos a ver Mis mejores tiradores son Los que tengan caza más alto ¿No? Libiz Libiz Que dispare desde el principio ¿Vale? Zendred Canio no era ¿Verdad? Martín Aquí no Aquí Osber Tenía 10 Bueno Osber no está mal Ragnil Rauf Creo que tenía buena puntería Un, dos, tres Aquí en el tres Zara 17 Este 16 ¿Vale? Zara Un, dos, tres El cuarto La marina Un, dos, tres, cuatro El quinto Creo que es ahí Ahora Winifred Winifred Que tiene cuerpo a cuerpo ¿Vale? Porque este es la caza regular Tiene un siete Pero bueno Alguien tiene que quedarse aquí Aguantando el tirón Este va a estar ahí Y la otra persona Kip Que tiene ¿Cuánto tiene cuerpo a cuerpo? Seis Y Winifred tiene Cuerpo a cuerpo Veintiuno Vale Pues Kip Tú vas a ser el que Resistas El invite Del que abra la puerta Y Kip No Y Winifred Va a salvarse por detrás Con sus Veintiuno De cuerpo a cuerpo Y le va a meter Una pedazo de hostia Que te cagas Así que tú Aquí Y el otro ahí ¿Vale? Vamos a darle a play A ver que cada uno se posiciona Los enemigos han iniciado el ataque ¿Vale? Vienen por aquí Tienen que dar toda la vuelta No sé a dónde van Mis gatos y mis perros Estos están volviendo Por favor Volvéis más rápido Me estoy poniendo nervioso Vale Espérate Porque se nos ha quedado gente aquí A ver Rauf No ha decidido Que no se va a mover Así que Rauf Vente para acá Canio Vente para acá Osber Vente para acá Eso es Vamos a ver cómo funciona Esta estrategia ¿Vale? Me falta uno aquí Me falta uno aquí Osber Osber Porque es tan gigante Y Zara Porque es tan pequeño Zara ¿Qué exactura tiene? 1,53 Y Osber 1,87 Hostia loco Mira la diferencia Entre uno y otro Esta es La defensa La defensa espartana Mirad esto Mirad esto La defensa espartana Por favor Mis gatos Pueden entrar en casa Me estoy poniendo un poco nervioso Vale Estos están aquí Esperando para acorralarlos Keep Bueno Keep Échate un poco más para atrás Keep va a aguantar Al primero que venga Y el segundo Le mete por aquí ¿Vale? Vamos a ver la defensa espartana Vamos a darle para adelante ¿Pueden entrar más rápido Por favor Las vaquitas Y las cosas Que ya viene el primero Vale Ahí 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 Vale Caen en la primera trampa Perfecto Herido Pum Cae en la segunda Vámonos Esta gente ya pasa más lento Ahí está Primer flechazo Vámonos Vámonos Uh Saqueador tal ha muerto Vale Siguiente Vámonos Pon 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 Vale Las trampas Vale Ha caído otra trampa Vale Están cayendo de la trampa Pero vamos A lo bestia Están cayendo de las trampas A lo bestia Visión de Asedio Ahí lo tenemos Como me jode que sea de noche La oveja La oveja se ha quedado ahí La oveja se ha quedado ahí Sacrificar Liberar Pues que esto Las ovejas Las están atacando Las ovejas Se están yendo Están saliendo Están saliendo las ovejas Están saliendo las ovejas A coger las cosas Pero bueno Los otros están recibiendo Hostia por todos lados Así que no serás mascota ¿Le están atacando a las ovejas? No, no están atacando a las ovejas No atacan a las ovejas Por lo que veo No atacan a las ovejas Bum, bum, bum Madre mía como están recibiendo Pero tío No salgáis Y entréis por la puerta Porque Vale Están Están atacando ahí No sé qué está pasando Están cerrando la puerta No sé Buah tío Victoria Victoria, Victoria, Victoria Victoria, Victoria Pero no sé qué ha pasado aquí tío O sea ¿Esto qué es? Vale Todo el mundo muerto aquí Madre mía Hay cantidad de cadáveres Hay cantidad de historias ¿Pero esto qué? ¿Alguien dispara ahí por favor? Ahí van Se piran, se piran, se piran Van a recibir Van a recibir Disparad Disparad coño ¿Vale? Pum muerto Y Pum muerto Señores Señoras Besito 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 No han ni entrado Con los animales por en medio O sea Lo de los animales por en medio A mí que me lo expliquen Esto de los animales Es una mierda Se han rendido muy rápido O es que el juego es así O Seiko es un crack Soy un crack Jodios La tercera opción Siempre es la buena Vamos a desprohibir Todo esto que se ha caído al suelo ¿Vale? Porque Si no los animales No lo pillan Eso es Esto de aquí igual Y esto de aquí igual No sé si se ha bugueado Algo por ahí Esto de aquí igual No sé si Mira, ¿Veis? Se buguean un montón de cosas Se ponen por ahí En fin Ahora los animales Saldrán a cogerlo Y tengo que Desmovilizar A toda esta gente Ahí estamos Desreclutar ¿Listo? Todo lo que pasa A tope Y ahora se vienen los animales Y empiezan a coger las cosas ¿Veis? Po, po, poro, po, po Y luego los aldeanos Se pondrán a Se pondrán a A reparar las trampas Automáticamente Eso aún Eso aún lo tienen mal Los animales Abren las puertas Pero los enemigos no entran Ya De todas maneras Tendría que haber una manera De conservar a los animales Dentro o algo así ¿Sabes? No entiendo muy bien Por qué los animales Han estado saliendo Este se ha quedado Durmiendo ahí Sí Esto supone que está Que puede ponerse Por defecto Cerrado o mantener abierta Pero eso Que tenga que venir Un aldeano A cambiarlo Es una mierda Tío Debería haber un modo En el que las puertas A los animales No salgan O yo que sé Pero bueno Buena batalla Lo hemos hecho rápido De hecho Ha subido mi Influencia en la región 82,3% Prácticamente ya estoy En las esquinitas Ya no Ya no hay nadie Fuera de mi influencia La hostia Salía porque tenían Transporte activado Ya me imagino Ya me imagino Control de plagas Y lo de la batalla No lo he probado Pero lo de la batalla También tiene que ser interesante Poner a todos los animales Pegando la batalla A la vez Los perros Y las cabras Lanzándose a golpear Vale Control de plagas Supongo que Control de plagas Significará que Atacan a cualquier animal Que entre a comerse mi comida O algo así O atacan a cualquier animal Que sea una plaga No tengo ni idea Animales salvajes Aquí una rata Aquí otra rata Otra rata Y ya está Vale Están recogiendo todo Las trampas Es verdad Que han hecho muchísimo En el sentido De que las trampas Relentizan Lo único que se me ocurre Es activar el transporte De animales Durante el asedio Pero eso debería ser Un botón Es un engorro Tener que entrar aquí Ir a las demás Domésticos Ir a transporte Y tener que hacer Un montón de clics Aquí Debería ser Un solo transporte De modo batalla Que sea una cosa configurable Le das a modo batalla Y en modo batalla Reclutas a todo el mundo Todos los animales Se le quita El control de plaga El transporte Se le pone en modo combate O se le quita Depende de lo que tú quieras Sabes que sea Un botón que sea configurable Yo quiero que durante El modo combate Pasen todas estas cosas Le doy un botón El juego Te lo hace todo a la vez Y ya está Vale Os podéis definir áreas Como en Ringworld Por ejemplo De las áreas Muy buena idea También verdad Si le das al nombre De control de plaga Los activa todo a la vez Así A ver Bueno me ahorro click Si eso ¿Dónde está? Control de plagas Ah vale Al nombre Ok O sea la flecha Los ordeno Y al nombre Se pone y se quita Ok Gracias Jaco Y esto es en redil Pero no se puede poner Ninguno en redil Si es mascota Es que esto es una mierda No hay redil Para mascotas Debería haber un sitio Donde pudieran dormir Y eso Este perro Porque es aquí Este perro Está almacenando Algo así Vale Vamos a ver Seguimos con esto Esto por aquí Y esto por aquí A ver A ver que tal Vale Aquí Voy a poner esto aquí Esto aquí Ya casi tengo hecha La murallita aquí Tío Ya tengo toda esta zona Privadita para mí Uf ¿Qué ha pasado? Tío Se me va la cámara Cada vez que pego un lagazo En autosave Que es la leche Lo único que estoy viendo Es que esto Sigue siendo un problema De que Pueden entrar en mi casa Por la fosa De fuera Y como me descuida Y la fosa de fuera Se puede entrar en algún punto No me hace mucha ilusión La verdad Me gustaría Cerrar mi fosa Aquí Hacer un cierre aquí O hacer un cierre De la fosa Aquí Por debajo de la muralla Creo que voy a hacer Un cierre de fosa Por aquí Porque O no En principio Ahora mismo No pueden bajar la fosa Pero ¿Y si lo consiguen? ¿Qué? ¿Y si lo consiguen? ¿Qué? Si le cierro esto por aquí Podrían entrar aquí Y golpear aquí Por tanto El cierre lo tengo que hacer Aquí El cierre lo tengo que hacer Aquí Lo que pasa es que Cuando se caigan Las cosas abajo ¿Cómo voy a conseguir bajar? Saliendo Y bajando Por algún lado No Los colores Sienten molestos Y a mí ¿Qué me cuentas? Lo suyo sería Un boquete por en medio Un boquete por en medio Bajar Y entrar por abajo ¿Lo ha quedado en este auto? Vale ¿Dónde hay gente de nivel 2? Porque supongo que hablan entre ellos El lino por favor Que crezca más rápido Que no me da lo que está tardando Tío Campo de lino A ver ¿Me enseña cuánto le queda? Máxima producción dentro de 6 días Tarda un huevo el lino Algo de alguna que ya se están poniendo pochas Equipo que cumple 40 años Investigación disponible Vamos a ver Armería Que me da Armadura de malla O casco de malla O escudos 2 Que te permite hacer Escudos No se pone escudos 2 Ya tenía escudos 1 ¿No? Por ahí Escudos ¿Se supone que lo tengo que tener? ¿En armería quizás? No ¿Escudos 2 Y escudos 3 Y escudos 1? No lo veo A ver Fabricación de alfombra Apicultura Fermentación Conservación de alimentos Muebles Estructura de adornos Estandarte de adornos Estructura de piedra Estructura de defensiva Herrería Acero Estructura de madera Estructura de madera Fabricación de arco Estructura de madera ¿Está aquí? Carto de agracias de fundición Estructura defensiva Corte de bloques Fabricación Muebles Terraformación Agricultura Sateria Tiene que estar dentro de otra cosa No sé en cuál Estructura de madera quizás Ahora sale de madera Arcos Bueno Se ve que Escudos 2 Y no hay un escudo 1 ¿Vale? Ya está No hay ningún problema con eso ¿Desbloqueamos escudos? ¿Y debemos desbloquear también armería? Pues lo desbloqueamos también ¿Por qué no? Y la investigación 3 Ya tengo los 3 Lo que pasa es que no he puesto ¿Verdad? Hacer libros No he puesto hacer libros Nivel 3 ¿A qué no? No A ver Vamos a hacer Cantidad 30 por ejemplo Bueno Cantidad 30 Hasta que tengamos 30 Mejor No sé cuánto necesito Para los máximos 15 libros 15 15 15 5 Por tanto lo mejor es tener Con 30 O 2 veces O sea que ya está Los libros los van guardando Aquí en esta estantería ¿No? Pero por lo que veo ya están llenas ¿No? Sí, ya están llenas Tengo que hacer más estantería Gente Tengo que hacer más estantería Vamos a ver Cogemos esto Copiamos Vamos a poner estantería por aquí Vamos a hacer estantería por aquí Y por aquí Uf Lagazo bueno Hasta ahí ¿Verdad? Vale Ah y estantería Para que no las tengan por el suelo Porque mirad ¿Veis que los están poniendo por el suelo? 100 libros 100 libros Gua tío Muchísimos libros Ay Dios mío Si se pone muy molesto Abandonan la colonia Aviso ¿Ah sí? Pero escucha a ver Lo de los molestos Lo de los molestos Sube ¿no? A ver lo de los molestos Molestos ¿Dónde está? Comida Actividades Tal, tal, tal Molesto ¿Qué es? ¿Felicidad? A ver la felicidad de todos ¿Cómo está? Felicidad Están bastante bien Mira, esta persona está chunga Ragnil ¿Vale? Ahora vemos qué le pasa El reto está bien Este Winifred Privado de actividad religiosa No sabemos por qué Vamos a construir más actividad religiosa Para Winifred ¿Winifred qué religión es? Winifred es Médico de combate estafador Hostia Caluroso Finolis Torbellino ¿Dónde está la religión de Winifred? ¿Dónde está la religión de Winifred? Eso es donde lo ponían en un sitio así más Pequena función de movimiento Adulto Difunción significativa de movimiento Multiplicado de duración de ataque De arma cuerpo a cuerpo No sé Bueno Eh Es felicidad Es felicidad, ¿no? Vale, la otra persona que estaba chunga de felicidad ¿Cuál era? ¿Ve a dar la play? No, espérate Esto es de relaciones sociales, coño Felicidad Era Esta persona Me pone rebelde es 15% Privada de ocio Privada de actividad religiosa Atuendos feos A ver, lo de atuendos feos, tío No puedo No puedo Privada de actividad religiosa Pero entiendo que cuando caiga la noche Vamos a ver qué pasa cuando llegue a las 9 y las 10, ¿vale? Que es la hora de rezar estas cosas Vamos a ver si No sé Vamos a ver si cambia la cosa Porque privada de actividad religiosa A no ser que le ponga más de estos ¿No? Voy a ponerle alguno más Voy a ponerle uno Se le ponga uno aquí Lo tapo, ¿verdad? Voy a ponerle uno aquí Voy a ponerle uno aquí No Voy a ponerle uno más aquí Y esta gente Voy a ponerle uno más también en la pared de enfrente, por ejemplo A ver Aquí al lado de la ventana Y aquí al lado de esta ¿Vale? Por si hay demasiados Vamos a ver Vale, ya ha llegado a las 10 Vamos a ver Vamos a repasar la felicidad de todos Vale, esta persona, por ejemplo, también está con la felicidad bajita ¿Vale? Vale Felicidad, por ejemplo, este Ragny lo tiene bastante alto ¿Ves? Pero ahora está rezando Rezando Privada de ocio Entiendo que ahora se ociará Un poco, supongo Tienen dos horas para ociarse Lo mismo es poco, ¿no? Exhausta, menos 20 No llega a bajar del todo No sé cuánto tendría que bajar Felicidad, 27% Necesidad de ocio satisfecha Necesidad de ocio satisfecha Puedo ponerle una hora más de ocio No ha subido mucho Pero lo de Exhausta Al menos 20 Se le va a quitar ahora Vamos a ver al final del día En cuanto se le queda ¿Vale? Espérate, pausa Ahora mismo Es la persona con la de esto más baja, ¿verdad? Por ejemplo Este Me dice Falta de ocio Winifred tiene falta de ocio Winifred, ¿por qué tiene falta de ocio? Está durmiendo y está hambriento Necesita más tiempo Creo yo, ¿no? Para hacer las cosas Vamos a poner el horario Con un poquito más de ocio Por la mañana ¿Vale? Vamos a ponerle un poquito más de ocio Por la mañana Una horita más de ocio Y yo qué sé ¿No? Seis horas de dormir Cuatro de ocio Me parece ya una pasada esto Pero bueno En la primera pestaña La barra azul Ah, vale Esto era Gracias Chishun que no lo he visto Eh Devoción a la iglesia Resolución Reforzada ligeramente Vale Y esta persona Es para el otro lado Eh Ok Vamos a ver la felicidad ¿Vale? Vamos a ver qué pasa Cuando pase el día Es la persona con la felicidad más baja ¿No? Sí Esta persona, por ejemplo Está muy feliz Entorno agradable T2 más 4 ¿Vale? Que ponerle decoración Que ponerle cosas bonitas Vamos a ver Ragnil A ver qué pasa Cuando llegue la mañana Se le quita El menos 20 Vamos a esperar Son las 2 Me va a 30 y pico FPS Ahora mismo Ojo 30 y pico FPS Fue ir tan rápido Supongo La felicidad ya no sube más O sea El tope de felicidad Que puede alcanzar Esta persona es este Objetivo de humor 31 Humor de la columna Al llegar a cero La columna se marchará Hostia Pues sí que está bajito ¿No? Porque está molesta Un 30% es el máximo Parece ser Muy sedienta Tiene hambre Atuendo feo Pero del atuendo Yo ya no tengo culpa Macho O sea Es que no me jodas O sea A ver Armadura Largo alcanza Indumentaria La ropa Es endeble Es endeble Tío Es que claro ¿A quién tenemos Haciendo Sastrería? ¿A una persona Que tiene 23 sastrerías? O 23 sastrerías No tendría que estar Haciendo cosas mejores Loco Dice Seros madre mía Con el fastorio Que el logro vago Cuesta más Que jugar normal Por eso Se llama vago No sé Y me falta lino Encima Vamos a ver O sea Lo máximo que se ha puesto Es un 30 Ahora se levantan por la mañana Y tienen dos horas de ocio Pueden jugar Estafa amélica Pero entiendo que comerá ¿Verdad? Lo que pasa Es que como tienen que bajar Comer y subir Lo mismo es un coñazo No lo sé Los perros y estas cosas Vienen aquí a la pajilla A comer, tío Los cabrones A ver Ahora ha subido Felicidad 39 Objetivo de humor 62 Vale, ¿veis? Ya está ganando un bufo Mira, mira, mira ¿Veis la cantidad de bufos Que tiene ahora? Ahora ha vuelto a subir, tíos Por dos satisfecha Con su trabajo Que no sé qué significa Supongo que Cuando hace un trabajo El que tiene dos estrellas A una estrella Le da un bono, ¿verdad? Comió una comida riquísima Por ejemplo Está comiendo comida buena Necesidad religiosa satisfecha Tal, entorno agradable Comió en la mesa Ah, lo de la mesa Importante también, ¿no? Porque no tengo sillas para todo ¿No? Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Me falta una silla, tío Me falta una silla Lo que pasa es que ampliar esto Esto es un coñazo, ¿eh? Ampliar esto es un poquito Es un poquito coñazo Bueno, a ver qué hago Lo mismo deberíamos hacer Todo el rato comida buena Y dejarnos de mierdas Porque estoy haciendo También esta comida Las raciones Pero lo mismo deberíamos hacer Todo el rato Comida fastuosa Voy a dejar de hacer esto, ¿vale? Voy a dejar de hacer esto A ver, aquí lo hago Con remolacha Carne cruda Con carne cruda Deberíamos hacerlo Voy a ver los que no tengo Grosella, col y cebada Lo quito de aquí De aquí Grosella, col y cebada Lo quito de aquí También tengo que quitar Zanahoria y manzana Vale Zanahoria y manzana Voy a sustituir una por otra Quito también leche Carne humana y hongo Entiendo que la carne humana Se la he quitado Leche Carne humana y hongo Eso porque lo uso Para comida de animales ¿Vale? Sobre todo Y carne humada así Carne humada tal ¿Vale? Carne humada así Carne tal Miel ok Vale, ok Y palos Vale, pues ya está Esta no voy a hacer más Voy a hacer todo el rato La otra comida Esta comida todo el rato ¿Vale? Entiendo que esta Mucho mejor Ahí está Comida fastuosa De puta madre, ¿no? Mucho mejor Lo que pasa es que ves Esta persona Que tiene que estar Haciendo esto Tiene que ir y volver Supongo A por los materiales Todo el rato Es un rollaco Deberíamos tener la cocina aquí Deberíamos tener O sea, se están pudriendo Los cadáveres de los enemigos ¿No? Sí, míralo Se están pudriendo Los cadáveres de los enemigos Pop Se pudrió Y luego los huevos Se convierten en cenizas La persona que hace La cocina No hace nada más, ¿verdad? Gastronomía Y no hace nada más Cocinas, cocines Acabó Gastronomía Gastronomía no interviene Nada más, ¿verdad? Gastronomía Entiendo yo que no A ver Es caño Gastronomía Gastronomía Dice Gastronomía La experiencia Total Nivel de destreza mínimo Total Tope de experiencia Alcanzado La experiencia Pero no te dice Cocina Y descuartizar carne ¿Vale? Son las dos cosas Alright Y todavía no han hecho esto Todavía no han hecho esto Claro, aquí no pueden llegar Bueno, en verdad Sí, por aquí por la esquina Podían llegar, ¿verdad? Entiendo yo que sí Veremos a ver si llegan Todavía no han hecho esto tampoco Debe tener una prioridad de mierda Porque si no vienen a hacerlo Tampoco han hecho esto Vale, la pajilla esta Ya podíamos ir cortando ¿Verdad? ¿No era cosechar? Sí era cosechar La pajilla tenemos que estar cosechándola Porque si no cuando llegue el Winter No tenemos Autoguardando O sea, cosecharlo Hace todo el mismo Y... Verás tú Verás tú para cosechar Si no quiero que crezcan más árboles Por aquí en medio Debería de Poner solo de madera Poner solo que no puedan Cabecer árboles Me parece un rollo eso Que te cagas Me parece eso Un mierdaco Vale, voy a quitar Esto también de aquí Ahí Eso de ahí Fuera Y luego aquí Otro trozo así Voy a ir quitándolo así Tío, de 30 Porque me da miedo que Que haga lo que le da la gana al juego Por cierto Se quita el árbol también Cuando hago esto, ¿verdad? El árbol como que se convierte en madera Algo así A ver Esto ya se supone Que nos está descomponiendo, ¿no? Descomponerse por tipo de suelo ¿Pero por qué? Si el tipo de suelo Debería ser madera No, ahora es madera Qué cabrones Ahora es madera Cuando he venido yo a ver Ha puesto la madera ¿Será cabrón? Dios mío Hay que tenerle un poquito De paciencia al juego Hay que tenerle un poquito De paciencia al juego Ay, Dios Repito, le falta un modo De velocidad más alto Uy, mira Está creciendo aquí hierba A ver Y todos estos árboles También los deberíamos de cortar Porque no veo nada Mira la cantidad de paja Que hay aquí Podar Deberíamos A ver, espérate Voy a ver los trabajos En cocina Hay alguien que puede poner nivel 2 Por ejemplo, mira esta persona Martín Tiene comida Gastronomía 34 Pero claro, esta persona Es la que hace la poda, tío Impresionante que ponga este tío Es que no, no puede ser Este señor Por ejemplo Tiene gastronomía 1 Pero tiene una estrellita Entonces si le pusiéramos 2 aquí Podría echar un cable Bastante importante Pero tiene 2 estrellitas Mejor en carpintería Podría ayudar en carpintería Que iríamos antes 2 estrellitas en carpintería Siempre mejor que 1 Voy a ponerle aquí un 2 Vale, un 2 Voy a aprovechar lo del 2 Para ir tirando un poquito De un lado a otro Se nos dice Al Ringwall también le suele faltar Una velocidad más alta Pero el modo desarrollador Lo tiene pero oculto Si, ¿no? Hay más para eso Este juego ni idea Este juego creo que todavía En mod no está muy avanzado Le falta explorar esa vertiente Lo de los mods Tema de la cocina Estaría buenísimo Claro, pero para ponerle A esta persona aquí un 2 Se lo voy a poner, ¿vale? En cocina Tendríamos que poner a alguien más En ayudar en poda O no hace falta Hay varias personas Que podrían ayudar en poda Cuando estén quietos Por ejemplo, esta persona Es buena en sastrería Pero cuando ya haga sastrería Lo mismo podría estar ayudando Principalmente con un 2 en poda Y esta persona, por ejemplo O con un 3 incluso ¿No haría falta? ¿Es verdad que no haría falta un 2? ¿No haría falta un 2? Bueno, sí El 2 es igual de bueno Porque al final El primer 2 que yo necesito Es el de cura y tal O sea que no El 2 es igual de bueno Pero como tarea secundaria Por ejemplo, a esta persona Le pasa igual ¿Qué pasa ahí? ¿Has aprendido a cruzar los brazos ya? J. Río, ¿qué pasa? ¿Cómo que se ha aprendido A cruzar los brazos? Yo sé cruzar los brazos perfectamente Para un lado y para otro ¿Sabéis que los brazos Se pueden cruzar de dos maneras, ¿no? Pues yo sé a las dos Es pesante A ver Le he puesto todos con poda Ahí un poquito, ¿vale? Para que tiren un poquito más rápido Porque si no esto va a ser infinito Y así alguien cortará, digo yo, cosas Vamos a intentar que todos tengan Alguna habilidad En nivel 1 Y otra en nivel 2, ¿vale? Artesanía todo tiene nivel 2 Pero artesanía, ya ves tú Por ejemplo Pero solamente si tienen estrellas, ¿eh? Por ejemplo, esta persona Tiene construcción Por ejemplo, esta persona No tiene nada a nivel 2 Mira, investigación Investigación, ¿vale? Vamos a ir también a lo de artista Porque tiene pinta de que eso es También construir decoración J. Río ¿Necesitas aceite de oliva madrileño? Aceite de oliva madrileño, tío Nos ha mandado una noticia Sobre que en Madrid Van a empezar a hacer Aceite de oliva virgen extra No sé qué, tío Con denominación de origen Madrid Es como guau Guau O sea, Madrid lo que le faltaba ya Vale, este no tiene a nivel 2 Pero tampoco tiene muchas estrellas Cría de animales Podría ponerle el 2 Aquí Si no tiene Bueno, sí, vamos a darle el 2 Me parece bien Si no tiene nada Pues mira Menos que tal ¿Vale? Herrería ¿Qué le puedo poner a esta persona? Es que lo único que le puedo poner Es herrería Pues le pone un montón de herrería Porque le puedo poner Investigaciones también Pero bueno Ya tiene bastante Herrería no hay nadie Libiz Tiene en cría de animales también Vamos a poner un 2 Es lo máximo que voy a encontrar aquí Esta persona ya está hecha Esta persona ya está hecha Esta persona ya está hecha Esta persona no Tiene en cría de animales Tiene 2 estrellas Pero también tiene ensastrería Así que prefiero ponerle ensastrería Porque creo que me puede venir mejor ¿No? Para ir subiendo eso Además tiene buen nivel ya Luego esta persona tiene todo 3 ¿Por qué tiene todo 3? No le pusimos 4 todo, tío Espérate Voy a Esta persona no le terminé De poner las cositas Parece ser que no Le puso el trabajo Y luego no le puse esto Vale Pues esta persona Tiene un 1 en minería Y 2 en esto En carpintería En herrería En investigación Esta persona ha venido Bastante de comodín Así que vamos a dejarlo Que haga lo que quiera Luego Zarax Ya tiene puesto el 2 Y este de aquí abajo Ya tiene puesto el 2 En carpintería Pues ya está Ya están todos Vamos a ver qué pasa Vamos a ver si así Un poquito mejor ¿Vale? Uh, menuda niebla Menuda niebla Yo creo que esto No me lo pueden hacer Porque falta suelo Creo Ahora veremos Los animales están hambrientos ¿Cómo que los animales Están hambrientos? ¿Qué animales? ¿Ya? ¿Han comido ya? Vale, sí Ahora sí Dice Jotario Sé que queda el día Esto que te veo muy tranquilo Pero tío Esto es para jugar tranquilo No se puede mirar más aldeano Dice Coronel Vienen automáticamente No puedo pillar yo Cuando me dé la gana a mí Entonces es complicado Es complicado Vale, voy a desmoronar esto ¿Puedo darle? Por favor No, no me deja ¿Puedo deconstruir esto? No me deja ¿Cómo puedo seleccionar la rampa? Eh, hola Ah, no Porque es minería, coño Es que soy imbécil Es que soy imbécil No Y ahora Vamos a tapar esto Poner ahí Un huequito Vale, ya han picado aquí Ya han picado aquí Vamos a seguir picando para acá Tres más Mira, ya vamos a coger la sal Ya estaba a punto de coger la sal Este va a ser mi patio ¿Eh? Menudo patio Me gustaría también hacer más zoom out Por cierto No puedo hacer más zoom out Y me quedo un poco corto de zoom Pero bueno, la montaña ya la tenemos Aquí vamos a construir Aquí arriba ¿El qué? No tengo la menor idea Claro, porque hay muchos olivos en Madrid Pues parece ser Parece ser que han sembrado 20.000 olivos o algo así en Madrid Que no es que sean Más que en ningún lado de Andalucía O de Castilla-La Bancha O de Extremadura Pero No sé O en la Comunidad Valenciana Pero han sembrado 20.000 olivos 20.000 olivos son Tres campitos, eh Chiquititos, eh Tampoco pensé que son muchos Pero tiene lo suficiente Para que Madrid diga Ya tenemos aceite de oliva Madrid Cuando digo Madrid Me refiero a los dos tontos de Madrid Un segundito Me he escrito un WhatsApp Vale Bueno, ahora parece ser que como tengo más gente dedicados al cultivo Parece ser que sí que están pegando caña Parece ser que ahora sí que están pegando caña Menos mal Estoy por hacer el campo de lino más grande Porque A ver, ¿lo puedo expandir? Vamos a expandirlo, ¿vale? Pausa un segundo Expandir zona Vamos a expandirlo Pero en un campo aparte, ¿vale? Porque si se contagia o lo que sea No quiero movidas Eh, vamos a expandirlo pa' acá ¿No me deja? ¿Hola? Lo tengo que copiar, ¿no? Porque si lo pongo separado no me deja, ¿no? A ver Uno, dos, tres, cuatro Eso es Ahora sí Prioridad baja, no Prioridad media Plantar lino, tío Porque necesito lino, macho Esto se cosecha como Está maduro ¿Y qué es lo que da cuando está maduro? O sea, no me lo dice, ¿no? Ah, te da once tejido de lino Y cinco semillas de lino Vale Once tejido de lino cada uno Bueno Algo es Nadie está talando árboles A pesar de que tengo varias personas talando A ver Ahora la felicidad tiene que estar más power, ¿no? Por cierto ¿Deberíamos poner más decoración ya o no? ¿Le voy a poner más decoración o no? He puesto las alfom... No he puesto las alfombras Lo de las alfombras es un rollo Lo de las alfombras es un rollo que te cagas Tengo que entrar en vista general Tengo que entrar en estructuras Tengo que entrar en una de las esteras Una por una Señalarla Decirle construir Irme a donde la quiero poner Por ejemplo Una habitación de ellos, ¿no? Y hacer Por ejemplo No sé ¿Dónde se puede ponerla, tío? ¿Aquí en el lado o algo así? Debajo de esto para que se prenda fuego Bueno, debajo de la cama, tío Cuando se levante por la mañana Pon, ponérsela ahí Y así uno por uno O sea, parece normal Se supone que se puede seleccionar El siguiente sería este Pero no me deja clicar desde aquí Si me deja clicar desde aquí Pero tengo que clicar aquí Como no estoy en el piso adecuado No se ve Esto, esto Uf, eh Ahora sí Tal Bajo otra vez para abajo Y lo pongo aquí Subo otra vez para arriba ¡Buah! ¡Qué rollo, tío! Clico aquí Bajo aquí Le digo instalar Aquí ¡Fua! Esto Esto que se lo hagan mirar, eh Llevo tres Este es el cuarto Instalar Y se iría aquí ¡Uf! ¡Papá! Vista general Ahora el quinto Instalar Ahí Es que tengo que estar cambiando de vista Un, dos, tres Cuatro, cinco Encima no me dice Cuál es el que ya ha instalado Tenía que esperar Que lo instalaran todos ¿No? Seis Puedo hacer el contrario Cuando ya me líe Empiezo por abajo ¿Vale? Porque el de abajo seguro Que no lo he instalado Y lo he instalado de abajo Esto es un rollo, eh Una a una A mano Con dedicación A ver si trabajas algo Dice Chishu ¿Qué dices? Eh Lo de las alfombras Seguro que no puedes seleccionarlo Haciendo control click Digo el suelo El ítem Colocando alfombra Goin medieval Speedrun Túnel carpeano Pero vamos ¡Uf! Y acaba de pasar el tiempo Pero impresante No sé Bueno, ya me la han puesto ahí Ya me la han puesto aquí Esto da No me dice cuánto da En atributos Efectividad de defensa Tal No te dice cuánto da De tal Tenías que entrar aquí En la vista de decoración Supongo que te lo diré aquí No, no te lo dice Impresionante Que no te diga cuánto da Está dando de decoración Macho Mostrar el mapa De calor estético O sea ¿Cuánto calor estético hay aquí? Me dice cuánta temperatura Pero no cuánto calor estético Esto que se lo hagan mirar Por cierto No he terminado el cuarto de armadura ¿Vale? Me quedé por aquí Ahora deberíamos de poder picar aquí A ver Vamos a quitar esto Voy a ir poniendo viguitas ¿Vale? Qué loco, tío Qué loco, eh No me jodas, tío O sea Esto es Esto es bastante tremendo Esto es bastante tremendo En fin Gente de YouTube Lo vamos a dejar por aquí Bueno, vamos ya A hacer otras cositas Ha pasado el tiempo Que uno se lo pasa muy bien Cuando está a gusto Un besito Nos vemos en el próximo capítulo De Goy Medieval Chao